¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda? Ya estamos a punto, a punto, a punto de irnos al campo. Ya estamos a nada de irnos al campo, vamos a grabar videos en el campo. Vamos a ir a visitar a los hermanos y hermanas de este gallito francés. Vamos a ir a visitar a las hermanas también de la gallina que voy a mejorar. Que están en el campo, ¿no? Hoy les quiero mostrar acá el gallo. Pues amigos, yo les vi en uno de los comentarios. Gracias por comentar, de verdad. Hay información nueva que a pesar de criar tantos años, uno no sabe, ¿no? Yo en uno de los videos mostré que el gallo estaba pisando ya la gallina. Pero este gallo pisaba de forma errónea. Mejor dicho que pisaba, maltrata un poco la gallina todavía. Trata de pisarlo correctamente, pero no se adecua, amigos. Entonces, yo digo, ¿por qué no aprende el gallo a pisar? Si el gallo ya tiene prácticamente siete meses de vida y no sabe pisar. Fíjense. Siete meses de vida y el gallo, pues, no sabe pisar. Entonces, uno de ustedes me dijo que un gallo pisa a la perfección todavía a los ocho a diez meses. O sea, en ese lapso de los ocho meses, si tienes un buen gallo, pues, a los ocho meses va a pisar perfectamente. Y si tienes un gallo que está aprendiendo, pues, de ocho a diez meses, ¿no? Por eso es que les voy diciendo que a veces eso es algo que no sabemos. Yo pensé que el gallo a los seis meses... Yo, mirá, siendo sinceros, les voy a decir que yo pensé que este gallo a los seis meses ya iba a pisar perfectamente las gallinas. A los seis meses ya pensé que ya iba a cantar perfectamente. Ahorita ya canta perfectamente, eso sí, cabe aclarar, pero no sabe pisar de una manera adecuada, ¿no? Y yo estaba triste, decepcionado, pensando que este gallo era como que... Un gallo malito porque no pisaba ya con siete meses y todo eso. Pero gracias a uno de nuestros amigos y colaboradores nos dijo, ¿no? Que sí, que un gallo te va a demorar pisar de siete a diez meses para que te pise perfectamente. Me gustaría saber a mí en los comentarios, yo les voy a estar respondiendo a todos y les voy a estar mandando un saludo. Acá en Perú, Huánuco, este... A los cuantos meses su gallito de ustedes ha pisado a su gallina a la perfección. Porque mi gallo es siete meses y aún no sabe pisar a una gallina. Bueno, eso nada más quería decirles, ¿no? Que siempre a veces tenemos ideas equivocadas y es bueno siempre aclarar. Y como siempre les dije, este canal es para aprender ambos. Así que amigos, ya me voy al campo, voy a ver nuevos videos en el campo. Y chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!